Este proyecto se desarrolló en la clase de modelos de diseño industrial, del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial aquí en la UNAM. Es parte de la Facultad de Arquitectura y lo que se quiso realizar en el proyecto fue emular o simular la escala, las maquetas de Leonardo da Vinci, todos sus inventos. Entonces decidimos que el alumno no repitiera algún invento en particular para que hubiera mucha más variedad. La idea del ejercicio es que tenían que representar el modelo tal cual a escala y que utilizara los materiales plásticos en la actualidad, pero que representaran el material que en el momento lo había propuesto da Vinci. La mayoría son de madera, entonces nos dimos a la tarea de simular sobre determinados plásticos madera. Fue un ejercicio que llevó bastante tiempo, pero al final sí lo lograron hacer y después ya es básicamente hacer una ingeniería inversa porque algunos ejercicios vienen en dibujos y tenían que interpretarlo para que ellos pudieran lograr con la tecnología actual hacer el modelo a escala. El ejercicio llevaba alrededor de dos meses. La primera parte fue sacar bocetos, sacar toda la información que había respecto como imágenes y posteriormente era hacer modelos en cartón ya para visualizar la escala e implementar algunas cosas como acabados, ya incluso podían pintar sus modelos. Y después de esto ya pasaron a hacer la fabricación ya final con materiales, plásticos, ya mucho más ya los que iban a utilizar para su modelo final. Y sobre todo fue tomar la decisión si iban a ponerle, en este caso que eran madera, poner una chapa de madera o si bien podrían también representar madera con una técnica de representación. Ya podía haber sido en óleo, en pinturas acrílicas y cada quien fue desarrollando su técnica particular.